Hola, hola mi querido Scorpio y bienvenidos a una vez más a mi canal como siempre. Gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y tu apoyo. Hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que es de forma general, no es para nadie específico. Puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene. Lo que no resuena, déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, no te la quedes. Recuerda que si eres nueva o nuevo en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial, o tú eres el luna sedente Venus, pues primero que nada, hola. Gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido. Si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es suscribirte, activar esa campanita y así te van a llegar mis próximos videos, que son de forma semanal, pero sobre todo son gratuitas. Además, si no te llegara la notificación, mi querido Scorpio, todo lo que tienes que hacer es entrar directamente en mi canal de YouTube, Tujita Natarot, y ahí vas a encontrar tu predicción. Así que sin más, envíame tus maravillosas energías hacia acá. Quiero que te concentres, quiero que quizás te vayas a un lugar tranquilo, respires profundo y hagas tres preguntas. Vamos a sacar tres cartas del Arcanje Miguel. Vamos a hacer tres consejos del Arcanje Miguel. Así que respira profundo. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video y después lo pones a correr. Así que, energías hacia acá. Ok, vamos a comenzar con tu primer mensaje y te dice, Scorpio, esta situación está ya arreglada. Ok, te dice, oración, te confío en mis inquietudes, preocupaciones y dudas a cambio de una paz total en todos los ámbitos. Gracias por resolver, aquí vas a poner la situación, de la manera más divinamente perfecta. Ahí tienes tu mensaje. Tenemos un segundo mensaje para ti y te dice, preste atención a sus sueños, mi querido Scorpio. Y te dice, oración, gracias por venir a vigilarme y por ayudarme a pasar una maravillosa noche de descanso. Arcanje Miguel, te invito a mis sueños como maestro, guía y terapeuta. Te lo ruego, ayúdame a comprender. Dice, ayúdame a comprender esto y vas a poner lo que quieres, la situación a nivel espiritual y prodiga tus consejos. Ese es el mensaje del arcángel Miguel para ti. Tenemos un tercer mensaje que te dice, sentido del humor. Mi querido Scorpio, la oración dice así y dice, gracias por ayudarme a ver lo cómico de esta situación para así poder reírme de buen grado de la naturaleza humana. Quiero observar mis experiencias bajo una nueva luz para atraer el amor y la energía curativa. Ahí tienes tus mensajes. Ahora te voy a dar un mensajito y este es del oráculo de los ángeles del amor. Vamos a ver cuál es su mensaje. Ok, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Vamos a ver cuál es tu mensaje y dice que es romanticismo. Mi querido Scorpio, sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Así que si tenías dudas, aquí tienes tu respuesta. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo van a estar esas energías. Vamos a ver Scorpio, energías. Primera carta, tenemos un rey de copas. Tenemos a la suma sacerdotisa y tenemos un tres de bastos. Ok, aquí me dicen las cartas, mi querido Scorpio, que vas a tener una energía, una energía de satisfacción. Vas a sentirte satisfecho. Hay algo que podrías estar alcanzando, algo que podrías estar logrando. Eso que podrías estar logrando podría ser algo que está lejos. Podría tener algo que ver con un viaje. Ok, siento como que podrías expanderte, podría venir una oferta para ti de un liderazgo, pero podría ser en otra ciudad, en otro país. Tómalo en tu caso como resuelve. Pero viene algo grande para ti. Viene un crecimiento. Viene una realización. Alcanzas algo muy deseado. Y te puedo decir que es algo que ya tú sabías. Es algo que ya tú lo presentías. Quizás es toda esa situación que tú has estado estresado, mi querido Scorpio, por lograr algo. Bueno, pues aquí vienen resultados para ti. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver en el corazoncito cómo están esas energías. Rueda de la fortuna. Tenemos acá un caballero de copas y tenemos acá un caballero de oros. Ho, ho. Ok, Scorpio, alguien regresa. Regresa alguien a tu vida. Ok. Esta persona, tú podrías estar en este momento con, te puedo decir un Tauro, Virgo, Capricornio o un Cáncer, Scorpio, Pisces o viceversa. Tómalo como te resuene. Pero aquí alguien regresa a tu vida, alguien de tu pasado, alguien que fue importante para ti. Quizás es alguien con quien en su momento la relación no estuvo lo suficientemente madura. No estaban seguros de lo que querían. Y como que ahora podría esta persona regresar. Y esta persona regresa ahora en serio. Siento a alguien que viene en serio. Alguien que viene estable. Alguien que llega para quedarse. Así que tómalo en tu caso como resuene. Pero puedo sentir que podrías tú, mi querido Scorpio, en estos momentos estar ya en una relación. Ahora, la decisión la vas a tomar tú en este sentido. Pero sí te puedo decir que sí. Llega alguien de tu pasado. Y es alguien que quiere, viene con toda la intención del mundo. Con todos los sentimientos. Con toda la seguridad del mundo. Sabe lo que quiere. Sabe lo que perdió. Y viene a recuperar su terreno. Así que ahí lo tienes. Ahora, te puedo decir que si tú estás soltera, soltero. Bueno, como te digo, viene alguien nuevo a tu vida. Viene alguien de tu pasado. Viene una oferta de alguien muy romántico. Alguien muy sensible. Una persona sensible. Una persona que quizás te haga esta proposición de una manera como que te va a envolver con su magia. Y por otro lado, podría venir una persona mucho más práctica. Una persona mucho más estable. Alguien que viene con más formalidad. Y como que tú te vas a ver en esa incertidumbre de que con quién me quedo. Así que ahí lo tienes, mi querido Scorpio. Tienes muy marcado, por supuesto, Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes a Cáncer, Scorpio, Pisces. Tienes a Aries, Leo, Sagitario por acá. Tómalo en tu caso como te resuene. Pero si la persona de interés no está en la mesa, es porque lo tiene su sol luna ascendente Venus. Así que Scorpio, alguien quiere recuperarte. Así que ahí lo tienes. Ahora vamos a ver en la familia cómo está esa energía. Tenemos acá un 8 de oros. Tenemos acá la carta del sol. Y tenemos acá la carta del juicio. Bueno, acá hay una situación en la familia como que algo como, yo te puedo decir como que, no sé si alguien que ha pasado mucho trabajo. O podría ser alguien que ha pasado mucho trabajo, algún tipo de situación. Pero aquí siento como que las cosas empiezan a aclararse. Siento como que llega una recuperación para alguien. Esta recuperación puede ser en materia de salud. Puede ser en materia de economía. Puede ser en algo que quizás perdieron en la familia. Pero te puedo decir que ahora las cosas van a ser mucho más claras y siento una satisfacción. Siento mucha felicidad. Siento muchos logros. Siento que vienen cosas muy bonitas para la familia. Así que es el momento de disfrute. Y es como el momento de la recompensa para la familia. Así que espérese, Scorpio. Unas buenas noticias ahí en materia de familia. Ahora, vamos a ver, vamos a ver la economía. ¿Cómo está la economía de mi querido Scorpio? Aquí alguien podría estar tomando algún tipo de decisión también. Podrían venir también nuevos bebés a la familia. Buenas noticias. Así que vienen cosas lindas, vienen cosas buenas. Todo es positivo con la familia. Vamos a ver en la economía. La economía me dice acá. Me dice que has tenido retrasos. Aquí siento como retrasos. Cosas que no se te han dado o no se te habían dado. Pero fíjate que ya esos retrasos como que van a estar quedando atrás. Como que algo que tú estabas esperando. Y eso algo que tú estás esperando te va a estar llegando, mi querido Scorpio. Porque te siento como quizás has estado esperando ese momento para ese liderazgo. Para ese puesto que te mereces. Porque sientes que tú tienes la capacidad, que tienes el conocimiento. Y como que no se te había dado la oportunidad. Sin embargo, ahora estás listo para compartir todo eso que tú sabes con las personas que están en tu entorno. Y te puedo decir que tu economía es como que estás alcanzando esa estabilidad, esa seguridad económica, financiera. Te siento como que en posición para poderte dar el gusto que tú quieras. Pero además para poder ayudar a los demás. Así que viene una etapa económica para ti totalmente diferente y sobre todo muy merecida. Ahora, vamos a ver qué posiblemente inesperado podemos tener para ti, mi querido Scorpio. ¿Qué nos dicen las cartas? Tienes la carta de la muerte, tienes la carta de la estrella y tienes la carta del as de espadas. Bueno, por supuesto, acá sale la carta tuya, mi querido Scorpio. Te dice que viene un cambio grande. No es un cambio cualquiera, es un cambio grande. Podrías terminar una etapa de algo, una situación difícil o tómalo en tu caso como resuene. Pero hay una terminación de algo aquí que te dice que viene, es como que va a estar moviendo tu vida. Como que tú te vas a estar transformando. Como que hay un renacer de mi querido Scorpio. Te digo porque tienes dos cartas maravillosas. Tienes acá este as de espadas y tienes acá la carta de la estrella. Es decir, que tienes acá, es como que viene un renacer, pero un renacer a lo grande. Es como que podría, fíjate, surgir algo maravilloso como una gran idea en tu vida que puede cambiar tu mundo totalmente por completo. Te puedo decir que la carta de la estrella te dice que es como que nuevamente te habla de renovación. Te habla de logros, te habla de claridad mental, te habla de milagros que pueden suceder en tu vida. Es como que vas a estar, como que Scorpio, te llega un momento donde todas las luces van a estar sobre ti. Donde vas a estar brillando, donde el universo te va a estar guiando. Así que lo que viene a tu vida, bueno, tienes aquí, mira, tienes la carta de la rueda de la fortuna. Tienes la carta del sol, tienes la carta de la estrella. Wow, increíble. Es como que tu vida se alumbra por completo y vienen muchas cosas para ti que tú no esperas, mi querido Scorpio. Así que pronto quizás te vas a estar riendo de cualquier situación que hayas pasado en el pasado reciente y va a crear redundancia. Ahora vamos a darte un consejito y este consejo es del oráculo de las diosas. Vamos a ver qué te tienen que decir, qué consejo tienen para ti. Envíame esas maravillosas energías hacia acá, mi querido Scorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Y dice que espera un milagro. Te consta, te consta que no te lo dije yo. Ok, dice, ten fe, mi querido Scorpio, en que tus plegarias han sido escuchadas y están siendo respondidas. Wow, 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 wow. Sin palabras. ¿Qué más te puedo decir yo, mi querido Scorpio, que no te han dicho esas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, que esto está buenísimo. Activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras. Te envío todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.